El defensor regional del pueblo constató las circunstancias en que resultaron heridos ocho miembros de una familia, en medio de un enfrentamiento entre miembros del ejército, cuya base militar fue atacada por la guerrilla. Sí es lamentable lo que se pudo evidenciar el día anterior, referente al artefacto, que cayó en una casa, en una vivienda, donde salieron lesionadas ocho personas de una misma familia, y pues resaltar que esas familias de civiles nada tienen que ver con este conflicto y se pudo visualizar lo terrible de lo sucedido ese día. El representante del Ministerio Público escuchó las versiones entregadas por los miembros de la comunidad afectada en Acarí. No obstante, se esperará el resultado de una investigación, de la que estará pendiente para que se realice de manera diligente. Nosotros le dimos el impulso necesario a las pruebas que llegaron a la Defensoría del Pueblo y por consiguiente se remitieron a la Procuraduría de Investigaciones Especiales de Bogotá para que inicien la respectiva investigación en el tema disciplinario y pues ojalá se pueda concluir ese artefacto de dónde procedía y o de quién procedía. Y por otro lado, las investigaciones penales también se adelantan y se le dio el impulso debido. Los heridos siguen en recuperación y fuera de peligro. Están en el Hospital de Ábrego y asisten a controles médicos frecuentemente.